Y el público muy contento, las guitarras sonoras se dejan escuchar en ese torrente de gallino en tiempo de lamento. Y en ese bonito torrente de la creación del negro de la calle, abajo del pescado, el negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez. En ese bonito torrente de gallino en tiempo de lamento le corresponde la salida a la piraña de Sonar, el hijo de Gavino, Salustiano, Tano Mojica, porque así se canta en Panamá, Tano. Gracias. ¡Guitarra, muchachos! ¡Guitarra, muchachos! Borracho, no vuelvo más nunca, mi pareja se vuelve a dejar. Ay, ojalá pueda contigo, ojalá pueda contigo servir de luz como un faro para ver pasar bien claro los sueños de un buen amigo. Y que sirva de testigo un hermoso amanecer, en donde consiga ver que los frutos del futuro son sanos, buenos y puros, como los frutos de ayer. Epa, guitarra, sentimiento de esas cuerdas, así es como me inspiro yo. Oh, 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 oh. Moreno del alma mía, guitarrita compañera. Ojalá que mi destino por la claridad me guíe, para que no me desvíe por el oscuro camino. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para poder recoger los frutos del sembradío, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Ojalá que el Dios divino bendiga el amanecer, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. ¿Qué no? Ojalá, Dios te bendigaällen, para que los hijos míos no se acuesten sin comer. Dios te brinde la confianza y te siembre la esperanza en las palmas de tus manos. Que como eres mi hermano, en un espejo te veas, que no sufras de odiseas, que seas fuerte como el roble, y Dios te bendiga el doble. De las cosas que deseas Oh, 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 oh Oh, 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 oh A su rancho no vuelva más nunca Ojalá que la riqueza Ojalá que la riqueza Que a nivel mundial Se reparta por igual Y erradique la pobreza Ojalá que la nobleza Multiplique su valor Para quitar el dolor Provocador de la guerra Y que fluya en nuestra tierra Aire de paz y amor Que bonito verso Salustiano Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible con el mármol El pesimista arruina su vida, su nombre No lo digo para que se asombre La humanidad incrédula escucha Lo contrario al fracaso es la lucha Está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada caída Aunque la desilusión sea mucha Irving Maure Irving Maure Ojalá que en el presente La madre naturaleza Quede libre de impureza Que hay en el medio ambiente Ojalá que nuevamente vuelva la pedagogía Entre práctica y teoría Con regaños y cariños Se le inculcaba a los niños Las reglas de cortesía Se ve victoria Raquel Castillo Señor custodio Pinzón 27 de noviembre Y Dios quiere Pero ya está bien Él le está preguntando A esa banda Rubén de León Anayansi Agente de la Fonda 2 de septiembre Si Dios quiere Y estamos con vida La mañanita Oiga la mujer bonita Ojalá que el Dios arcano Ojalá que el Dios arcano Bendiga al viejo algeronte Y no quede su horizonte En un asilo de ancianos Ojalá que los cristianos Recen alguna oración Pidiendo la salvación De él y de los demás Y que la palabra paz La siembre en el corazón ¡Qué bárbaro! ¡Ey! ¡Yolisito! Ojalá que mi garganta Ojalá que mi garganta Y mi viejo campesino Permanezca como el trino Del ruiseñor cuando canta Ojalá mi madre santa Ojalá mi madre santa Del cielo pueda venir Para volverle a decir Yo te quiero madre bella Y así quedarme con ella Y que no se vuelva a ir ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a visitar sentimientos! ¡Así es como me inspiro yo! ¡Vamos! 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 Moreno del alma mía Guitarrita compañera Ay, qué pena lo que me ha pasado a mí Este pobre abuso de mi querer Sin importarle todo lo que sufrí Me he dicho que no te quiero ver Muchachas, oigan la verdad Que nunca le hagas a los hombres Porque ellos piden más y más Un poco una mujer No son conformes Ay, muchachas, oigan la verdad Que nunca le hagas a los hombres Porque ellos piden más y más Un poco una mujer No son conformes ¡Vamos! Ojalá que la nuclear Ojalá que la nuclear Bomba de masa explosiva No sea tan destructiva El día que se piensa usar Ojalá que el explotar No sea para desgracia Ojalá que con audacia Las naciones en problema Solucionen el dilema Usando la diplomacia Ojalá así sea Guitarra española Violín Cimiento Ay, ay, ay No voy a sinero San Miguel Velázquez Deiro Voltron Casi le digo Sinismo, chame, mire Manuel ¿Cómo lo hagas, tierra? Cimiento Sapa que lo escucha ella Chichilín No lloren 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 Todo el que me siga, mi verso voy a brindar y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena. Te hiere muy hondo y sigo mi vida con risas, con penas, con cosas amargas y con cosas buenas. ¡Vamos, amigas! Ojalá la sociedad deseche la hipocresía y se viva cada día reflejando la humildad. Que el árbol de la amistad le dé coherencia a mi rima, que se esparza en la tarima, que viaja en los continentes y que se guarde en la mente del que me aprecia y me estima. ¡Vaya mensaje poético! ¡Hablando, amores! ¡Saludos! ¡Guitarras, que ahora les toca! ¡Guitarras, que ahora les toca! ¡Guitarras, que ahora les toca! ¡Estrenando guitarritas! Así mismo José Miguel ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Violín, guitarras Sentimiento canameño Y en tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces piensa que es mejor que yo me marche A donde nunca nos vamos a encontrar Porque al final yo nunca me haré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar ¡Ay, mamá, Dios mío! Violincito ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Qué gusto estar enamorado! Sentimientos Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer Pero comprende que soy casado Eres casada también Y esto tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser ¡Díselo, guitarra! Violincito José Miguel Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer Pero comprende que soy casado Y eres casada también Y esto tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Hoy que justo sentimientos! ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Vaya bien ese aplauso! ¡Vaya bien ese aplauso merecido a los artistas en Tarima a esta hora! ¡Vaya manera de pasar un sábado diferente con su gente y con su pueblo! ¡Alexis Barrías! Ahora sigue tremendo torrente de gallino en tiempo de lamento a través de las firmaciones de la Cámara de la Fama TV Panamá y firmaciones Farita. Ahora sigue, nos cantaba por acá la piraña Salustiano de Raúl el Maromero Mendoza. ¡Sí señor! Así que tremendo compositor, guitarrista. Por acá mientras Raquelita Castillo nos cantaba de la pluma y rúbrica de Javier Abdiel González. Yo pensé que era Javier Arocemela. ¡A ver así que también por acá! La pluma del golfo de Montijo de Veraguas. Si es de Veraguas es bueno Richard. Don Richard Rodríguez nos cantaba usted distinguido torero de la décima panameña. Del poeta de la toyosa. Del poeta de la toyosa, Benjamín Ruiz. Tremenda pluma, tremendo compositor.